¿Qué es la investigación? La idea de que eran tres personas las que intervinieron y fue aprendida el día de esta mañana. Contábamos de entrada en la investigación con algunas imágenes que nos dan una pista de quiénes podrían haber sido los autores, cómo se cometió, en qué se movilizaron, por dónde fueron. Bueno, todo eso fue juntado por Fiscalía y empezamos a trabajar las distintas pistas que tuvieron resultados positivos en ese sentido. ¿Sería una especie de banda organizada que estaba cometiendo estos delitos o es un caso aislado? No, no le sabría decir. Concretamente es un hecho cometido por tres personas. Si están relacionadas esas tres personas con la comisión de otros hechos, no es un dato que tenga. Esta persona fue detenida en San Miguel de Tucumán. ¿Es oriundo de allí, de la capital tucumana? Sí. Sí, es de ahí. Interpretamos que, bueno, la organización de este robo, donde interviene, por eso me animo a hablar de una banda formada para cometer delitos seguidos, digamos, que sería una asociación ilícita. No me consta, no tengo elementos, sino que son tres personas que se juntaron para cometer este hecho. ¿Las víctimas de este asalto pudieron identificar? ¿Son personas conocidas? Las víctimas siempre estuvieron conmigo ayer, están al tanto más o menos, yo lo puse al tanto de que está haciendo la Fiscalía. Ahora, si los conocen o no, eso es un tema que vamos a ir viendo cuando hagamos eventualmente un pedido de reconocimiento. Digo por una posible relación de sospecha, de ser alguien cercano, ¿no? Por la información que manejaban. No, no me manifestaron eso, son personas que acabamos de tener datos nosotros para sostener que son sospechosos por lo menos, y eventualmente falta acotejar con algunos testimonios para ver si efectivamente son. Ahora no me manifestaron que fueran conocidos de ellos. Doctor, con este nuevo sistema que se está aplicando acá, ¿cómo sigue el caso? El caso, bueno, hay que cerrar, en esto no difiere del sistema anterior, en lo básico. Hay que, a partir de la denuncia, hay una Fiscalía que investiga, reúne los elementos suficientes para eventualmente disipar o sindicar quiénes son los autores del hecho, y sostener después una acusación, un pedido de apertura a juicio, y en ese juicio es donde realmente la Fiscalía tiene que probar. Lo que cambió en esto es que ahora hay un solo fiscal que comienza la investigación, el que lleva directamente la causa a juicio una vez que está terminada la investigación. Tenemos una investigación y tenemos un juicio, eso no cambió nada.